Los balances por ahora son positivos y bueno, estudiar un poco en ciertas normativas. Positivo en el sentido que se estuvo trabajando, se aprovechó al máximo, se laburó, se aprovecha la experiencia que se tiene de algo distinto, que va a ser raro que venga otra oportunidad o va a pasar mucho tiempo para que venga a esta zona. Hoy lo tuvimos frente a nuestro cuartel y bueno, nosotros desde Mortero lo aprovechamos full y gente de toda la regional lo estuvieron aprovechando. En cuanto a un poco lo negativo, bueno, que nos estuvimos dando cuenta un poco el índice de masa corporal que tenemos está un poquito elevado, la falta un poco de estado físico, de acomodarse, pero bueno, eso es corregible y bueno, es para estudiar y para analizar entre los bomberos. ¿Cuántos bomberos aquí de Mortero en la región han participado? Bueno, entre Mortero y bueno, hay muchos bomberos de las zonas. En total fueron 42 bomberos que han participado. Esto trabaja con un cupo de 22 bomberos máximo por día, un mínimo de 18 y un máximo de 22 bomberos. Entonces, bueno, teníamos limitado lo que era la participación. Han quedado dos bomberos afuera de otros cuarteles que han querido participar, pero bueno, vamos a ver cuando esté en otro lado de la provincia, bueno, se va a tener que ir hacia allá. ¿Algunos bomberos debieron ser asistidos? Me refiero a alguna asistencia médica o psicológicamente. Sí, nosotros, bueno, siempre fueron monitoreados el personal antes que ingrese y cuando egresa del simulador son monitoreados. Bueno, en este caso, dos bomberos tuvieron que ser trasladados por una atención primaria hacia el hospital. Tenían hipertensión, bueno, por el lado emocional, otras cosas. Tuvieron que tenerlos en cuenta. Entonces, fueron trasladados para allá para un chequeo más central o más generalizado.